Te imaginé siendo feliz, viendo tus fotos de perfil Te imaginé volando libre en otros cuerpos Yo me enredé en otra piel para salvarme del ayer Para barrer con su calor los desperfectos Y nunca más odiarte en mis canciones, nunca Me guardo lo mejor de algunas noches Sabes que no soy un superhombre Pero ya aprendí a esquivar los golpes Sé que no volaste libre, atrapada en imposible Sé que odiaste un tiempo la palabra amor Sé que no te decidías hasta que marchaste un día Nunca supe si pensaste en volver Y quise llamarte dos mil quinientas noches Y vino el insomnio llevándose las letras de tu nombre Te imaginé siendo feliz, viendo tus fotos de perfil Te imaginé volando libre en otros cuerpos Yo me enredé en otra piel para salvarme del ayer Para barrer con su calor los desperfectos Te imaginé siendo feliz Te imaginé siendo feliz, viendo tus fotos de perfil Te imaginé volando libre en otros cuerpos Yo me enredé en otra piel para salvarme del ayer Para barrer con su calor los desperfectos Mientras duró fue todo así como lo cuento Nunca me vi temblando igual en otro cuerpo Fuimos siempre la mejor parte del cuento Terminó como terminan Un caso abierto Aplausos